¿Quiero hacer un proyecto de cumpleaños y no tengo recursos para hacerlo rápidamente? Hazlo rápido y sencillo con el Happy Birthday Pack. Esta es mi composición desde cero. Lo primero que voy a elegir es un fondo. Luego lo importo a mi composición. Ahora voy a elegir un título de tarjeta. Y también la arrastro a mi composición. Ahora solo hay que cambiar los textos. Es muy sencillo, simplemente entramos y cambiamos. Ahora quiero añadirle una fotografía. Y puedo añadirles elementos. ¡Gracias! 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 Lo primero que vamos a hacer es abrir el proyecto o importar ese proyecto a nuestro proyecto. Clic derecho, importar y archivo. Buscamos la carpeta de proyecto, Happy Birthday Pack. Y aquí vamos a importar el proyecto en After Effects. Vamos a esperar que importe. Lo primero que vamos a hacer es buscar la composición de previsualizar. Aquí en la carpeta de Happy Birthday Pack. Aquí está en previsualizar. Está en la carpeta también para editar las escenas, las composiciones finales y los recursos. En este caso, previsualizar, hacemos doble clic y abrimos la composición. Aquí vamos a encontrar todo el contenido del pack. En esta barra que se encuentra al lado derecho lo podemos mover y aquí ir previsualizando todo el contenido que trae el pack. Lo primero que vamos a hacer para trabajar es aplicar un fondo. Para esto vamos a ir a mi composición, es decir, a la composición que creamos con la cual vamos a trabajar. Vamos a importar allí todos los elementos que trae el pack. Por ejemplo, vamos a ir a composiciones finales y aquí vamos a encontrar todos los elementos que trae el pack. Por ejemplo, el fondo. Entonces, si queremos aplicar un fondo, abrimos la carpeta. En este caso hay 15 fondos. ¿Dónde podemos previsualizar los fondos? Aquí en la composición previsualizar. Simplemente tenemos que tener claro cuál es el número del fondo que queremos aplicar. Por ejemplo, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si no queremos contar, simplemente hacemos doble clic en el fondo y se nos va a abrir la composición y aquí nos va a dar el número. Por ejemplo, aquí dice background 9. Cierro y ya luego que sepa cuál es el número, simplemente lo llevo a la composición en la cual estoy trabajando. En este caso acá, en la de mi composición. Estos fondos y todos los elementos están en 4K. Para eso tenemos que escalarlo al tamaño de la composición con la cual estoy trabajando. Es decir, yo estoy trabajando aquí con una composición Full HD. Por lo tanto, como el fondo es 4K, me toca entonces escalarlo al tamaño de mi composición. Listo. Ahí ya tengo el fondo. Vamos a probar ahora con los títulos de la tarjeta. ¿Cuáles son los títulos de la tarjeta? Podemos buscarlo aquí en previsualizar. Y lo vamos a encontrar acá arriba. Por ejemplo, aquí tenemos los títulos de la tarjeta. Bueno, estos son los títulos simples. Y aquí están los títulos de la tarjeta. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Son, en total, vamos a ver, 19. 19 títulos de tarjetas. Vamos a elegir como ejemplo, por ejemplo, el primero. Para esto lo voy a importar a mi composición. En este caso, entonces, elijo el título 1 y lo llevo arriba del fondo. Lo mismo. Es un título 4K, va a estar por encima del tamaño. Entonces, para esto lo voy a escalar al tamaño de mi composición. Para cambiar los títulos es muy sencillo. Simplemente entro a la composición. Puedo entrar directamente desde la composición de previsualizar o directamente sobre la composición con la cual estoy trabajando. Hago doble clic y aquí me va a salir la composición de los tres textos. Por ejemplo, si queremos cambiar este texto, si queremos cambiar el segundo o el tercero. Vamos a suponer que queremos cambiar el segundo. Entonces, hacemos en texto 2. Y aquí, haciendo doble clic, pues cambio el nombre que trae por defecto por el nombre que usted va a usar. Y listo. Cuando vamos otra vez a mi composición, pues automáticamente ya para será el título que usted ha editado. También podemos modificar los colores. Por ejemplo, vamos otra vez a la composición del título y aquí en Control Layer, pues encontramos aquí en la ventana de controles de efectos lo que podemos cambiar. Por ejemplo, el banner. El banner es este. Aquí está de color rojo. Nosotros entonces de esta manera podemos cambiarlo a color amarillo si así lo deseamos. Lo mismo el color, por ejemplo. Por ejemplo, también podemos cambiar el color del pastel. Y también podemos cambiar los colores de las cajas de regalo. Para cambiar la duración es muy sencillo. Aquí nos sale en azul la transición de entrada y la transición de salida de los títulos. Para cambiarlo, esto es automático. Simplemente ajustamos la barra a la duración que nosotros deseamos. Para aplicar los otros elementos es muy sencillo. Simplemente nos vamos otra vez a la ventana de proyecto y escogemos. Por ejemplo, vamos a escoger los números en globos. Para eso voy a ocultar un momento el título. Vamos a escoger aquí están los globos del 0 al 9. Por ejemplo, si queremos 7 años, pues simplemente llevamos esto a nuestra composición. Automáticamente ahí está el globo. Simplemente lo escalamos y listo. Estos globos también están animados automáticamente. Y también podemos modificar la duración solo cambiando la duración de la barra en la línea de tiempo. También vamos a aplicar ahora las imágenes, que es muy sencillo también. Las imágenes son los media, los que están aquí. ¿Dónde podemos previsualizarlo? También aquí en la composición Previsualizar. Con la herramienta Selección movemos la barra y vamos a previsualizar los media. Aquí tenemos los media. Vamos a escoger, por ejemplo, el media 1, 2, 3, 4, 5, 6, el media 7. Para eso entramos a la carpeta Media, escogemos el Media Holder 7, nos vamos a Mi Composición y aquí vamos a ponerlo en el proyecto, en la composición. Lo escalamos también a nuestra composición y listo. De igual manera también podemos cambiar la duración de este media. Para cambiar la imagen es muy sencillo. Simplemente hacemos clic en el Media, en este caso Media Holder 7, y aquí nos va a salir una composición llamada Imagen. De igual manera también podemos cambiar los colores del marco. También con la ventana de Control Layer e irnos aquí a la ventana de Controles de Efectos. Podemos cambiar los colores. Entro aquí a la composición de imagen. Y aquí simplemente voy a escoger la imagen que yo quiero importar. Por ejemplo, vamos a escoger esta y la llevamos justo encima de todas las imágenes que están en la composición. De igual manera, si está muy pequeña o muy grande, simplemente la escalamos al tamaño de esa composición. Y cuando ya regresamos otra vez a mi composición, automáticamente la imagen ha cambiado. Para aplicar los otros elementos es de igual manera. Simplemente cogemos el elemento que queremos coger y lo llevamos a la composición. Y listo. Ajustarlo, la escala. Posicionarlo. Y cambiar la duración. La combinación de todos estos elementos nos va a dar como resultados una cantidad de plantillas, de tarjetas y de todo lo que queremos hacer con este pack de Happy Birthday. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!